Hola, me llamo Pau Guix y soy una bestia con forma humana. Yo por las mañanas me dedico a la pornografía. Es decir, tengo un navegador, única y exclusivamente, con todos los digitales del odio configurado. Entonces lo abro, se me abren 11 pestañas, son los 11 que tengo seleccionados, solo digitales, y me dedico a leer las barbaridades que están haciendo, que están diciendo, que están proponiendo, porque hay que saber dónde están ellos, porque si no sabemos dónde están ellos, nosotros, los constitucionalistas, la gente que creemos en el Estado de Derecho, pues tenemos un problema, tenemos que saber qué están haciendo, qué están proponiendo y qué se están inventando, porque claro, hay un trabajo de refutación continuo, que tenemos que hacer, hay un trabajo también, podríamos decir, de pedagogía, que tenemos que hacer con nuestros amigos, con nuestros conocidos, o escribiendo en los medios, y sobre todo, no hay que dejar que pase lo que ha pasado hasta ahora, que su relato sea el que impere. Hay que acabar con eso, pero si no conocemos cuál es su relato, no podremos acabar con él. Estamos en una región, que es una región de las paradojas. Los gobiernos convocan huelgas. Esto es una paradoja. También es una paradoja tener una policía autonómica, utilizar la policía política, pero al mismo tiempo estar en contra de ella. Esto también es una paradoja. Es una paradoja. También, pues que los líderes procesistas, como el señor Artur Mas, pasa sus vacaciones de invierno esquiando en Suiza, sus vacaciones de verano en un yate en Menorca, y le pide al conjunto de los catalanes separatistas que le den dinero de una caja de irresistencia, pues para pagar su multa. Entonces, no sé, estamos en una serie de paradojas continuas. Los mosos de paisano vigilando en la sala. Esto es la realidad de Cataluña. Para presentar dos libros que hablan de política, tienes que tener cuatro mosos de paisano en la sala por lo que pueda pasar, como es el caso de Gerona. En Cataluña la cultura no está sana. En Cataluña es una cultura que se mira continuamente el ombligo. Es una cultura que está al servicio del proceso nacional. La última obra que dirigí aquí en Cataluña nos cogió por en medio, ya estaba en cartel, en temporada, nos cogió el 1 de octubre. Yo una norma que pongo, los ensayos, es aquí no se habla ni de política ni de religión. Se habla de la vida, del mundo, de la obra, de lo que queráis, pero ni de política ni de religión. Y, bueno, llegó el 1 de octubre y empezaron a poner las fotos de las falsas agresiones que luego se han demostrado que eran falsas y que, además, los medios de comunicación internacionales como Le Monde y como muchos periódicos de todo el mundo, de Primdexia, pero además, es decir, los periódicos de mayor tirada, dijeron que, sí, efectivamente, que la semana descubrieron que eran falsas todas las famosas agresiones. Y, bueno, el 1 de octubre me supuso que me retiraran la palabra gran parte de los actores y que encima me dijeran que, claro, es que hemos mirado tu Twitter y nos hemos sentido ofendidos. Por lo tanto, no queremos hablar contigo solamente a nivel profesional. Yo ya decidí no volver a la obra. La obra continuó ocho meses más en cartel y decidí no volver. Esto es Cataluña. La situación de fractura social es muy grande. A nivel político, también, quiero decir, hay una fractura, una división que va más allá de las ideas. Es muy complejo encontrar una solución a lo que sucede hoy en Cataluña. ¿Cómo recuperar ese sentimiento de ser catalán, español, europeo? Para eso, o sea, una cosa muy importante para poder hacer eso sería que los nacionalistas perdieran el gobierno de la región porque tienen que perderlo. Pero aun perdiéndolo, los que entraran tendrían que tomar medidas podríamos decir de pedagogía extrema. Evidentemente, o sea, TV3 se debería cerrar mientras no se cierra cambiar completamente el discurso. Empezar a hacer actividades, cosas relacionales a nivel emotivo con el resto de los habitantes de España, intercambios culturales, ver que tu pariente de Jaén no es una bestia con forma humana contaras en el ADN, sino que es un ser humano más que tiene muchas cosas en común contigo y quizá tiene muchísimas más que con un señor que vive a 10.000 kilómetros. Entonces, bueno, es un proceso de reconstrucción. Todo proceso de reconstrucción siempre requiere muchos más esfuerzos y es mucho más largo que un proceso de destrucción. la destrucción puede ser inmediata, la reconstrucción puede llevar décadas o incluso siglos, pero en Cataluña a día de hoy necesita, o sea, aún perdiendo ellos el gobierno, yo creo que necesitaríamos dos generaciones que ellos no volvieran a gobernar para poder volver a una cierta normalidad. para poder volver a la cierta normalidad. Gracias.